En unidad 4 nos marca los gustos y los disgustos. Ustedes ya saben expresarlos de una manera común. Ahora Plataforma nos manda otra manera de expresar que no está en común y para su nivel, pues es bueno que lo pongan en práctica. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profesora. Sí, profesora. Tenemos Interested In. ¿Ustedes a qué les suena eso? ¿No les suena algo en español? ¿A Interesado? Ajá, interesado en. Todas estas maneras que tengo aquí son para expresar gustos, es decir, que algo te agrada. That's the kind of poetry I am interested in translating. Es el tipo de poesía en el que estoy interesado en traducir. En vez de decir, I like to translate that kind of poetry. Podemos decir esto. Se oye un poquito el nivel más elevado. Tenemos Can't get enough of. ¿A qué les suena eso? No, no tienen idea. Can't get enough of. Les puse un ejemplo. Seems like they can't get enough of that special sauce. Es decir, que no se cansan de, o sea, les encanta. No pueden tener suficiente de, sería la traducción literal. Pero se entiende más como les encanta, no pueden, no se fastidien de algo, si les gusta mucho. ¿A qué les suena eso? Me muero por, o algo así. Ajá, morirse por, pero morirse de ganas. You must be dying, babá. Debes de querer tomar una ducha, no. O sea, te estás muriendo por mierda, sería la traducción literal. Pero lo entendemos como que, que no quiere, no necesita. O sea, al grado de necesitar. For, oh, ¿qué será? Les puse aquí, you won't let me, be for, oh, you, you. En este caso, cuando usamos me for, oh, en personas quiere decir encariñarse. Aquí dice, no me vas a dejar encariñarme contigo, ¿verdad? Una manera de preguntar si alguien va a dejar encariñarse con alguien. Ok, y cuando se utiliza para otras cosas, como she, se lo escribió en, oh, o que lo voy a pasar. Es como que le encanta hablar de ella misma, en este caso. Que no puede parar de, que le gusta mucho. Acuérdense que todo esto es para hablar de cosas que le gustan. Y luego tenemos, crazy o mad about. ¿Ustedes? ¿Ustedes qué entienden? Con crazy o mad about. ¿Cómo me vuelven loco? O a volverse loco por algo. Les dice que les encanta tanto que se vuelven locos por algo. Eso como es, pues, ya es más común, ya no se lo expuse. Luego tenemos, king on. King on. There is another actor, they are the king on. Interesados en, para mostrar interés. Are you king on new challenges and looking at your attention? ¿Estás interesado en nuevos retos y desarrollar tu potencial? Interesados en. Y luego, into. I am into. No me siento cuando me gusta. ¿Qué querrá hacer into? ¿Cómo que estás muy interesado y conoces mucho del tema o algo así? Ajá, sería interesado o sumergido en. Como metido en. Ok. Entonces, estas son las formas de mostrar que algo te interesa, algo te gusta, algo te encanta, sin usar el tradicional. Tradicional like o love. Y después tenemos, dislikes. ¿Cómo vamos a decir que algo no me gusta? Tenemos, to lose interest in. Perder el interés en algo. Here is how it was. You start to lose interest in your job. Así es como va. Comienzas a perder el interés en tu trabajo. Ok. Sick of. ¿Alguien sabe qué es sick of? Como que, no sé, como que me enfermo. Ajá, como disgustado, ¿no? I am sick of feeling like a bad person, ¿ok? Como que te harta, como que ya estás cansado de lo mismo. Ok. Sick of. I'm sick of you. Wow. Not that into. Bueno, esa es la negación de estar sumergido, interesado en, ¿no? Esa es no estar interesado. Negación. Tired of. ¿A qué le suena? Ah, cansado. Ajá, cansado, igual. Este. A ver, ¿qué les puse acá? Oh, no, no les puse. Not a big fan. ¿Quién no eres fan de? No soy un gran fan. Ajá. No gran fan de. Es decir, pues no me gusta. I'm not a big fan of chilaquiles. Es como, en vez de decir, no me gustan los chilaquiles, te puedo decir, I'm not a big fan of chilaquiles. Thank you. Dijo pizza. Not much of. Esas se las puse. Well, I'm not much of a sports fan, but thank you. Como, es como decir, no me interesa, no soy tanto de. Para no decir que no te gusta y sonar tan, tan duro a lo mejor. Entonces, dices que, es que yo no soy tanto de eso. Es como suavizar un poquito. Maybe he's not much of a parental figure. En vez de decir, él no es un buen padre y sonar un poquito duro, decimos, he's not much of a parental figure. Como que no se le da a ser papá, pues. Así, de bien español. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Todo bien. Ok, bueno. Acuérdense, esto es vocabulario para ustedes. Entonces, solo es eso. Ahora vamos con neither like nor dislike. ¿Qué quiere decir esto? Que ni te gusta ni te disgusta. O sea, te da lo mismo. To be honest, I've got mixed feelings about that. Tener sentimientos encontrados acerca de algo. O, también los puedes utilizar para escapar de alguna pregunta a lo mejor incómoda. Puedes responder, I've got mixed feelings about that. No estás diciendo ni si, ni no. Y, los ejemplos dicen, No, that your child will have mixed feelings about the new baby. Claro, ¿no? Cuando lleve un bebé nuevo a casa, el bebé hermanito mayor, pues tiene mixed feelings about the baby. No sabe cómo sentirse, si bien o mal, pues no sabe. To not really care about. I did not really care about the reactions. Lo mismo. No importar, que no te afecte lo que pasa. When we rent a house, you perceive, it has a temporary and we don't really care about this room. Es decir, I don't really care about this room because I am renting the house. No es mi casa, entonces no me entiendo esa parte. Bueno, ok, tenemos este ejercicio que es de escritura. Este ejercicio, yo recuerdo que les dije que las rúbricas con ejemplo no se hacían, pero esta va a ser la decepción, ok. Esta rúbrica sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque van a hablarme acerca de sus pasiones. Van a contestar estas preguntas, van a pasarlas a un archivo de Word y las van a contestar ahí mismo con sus propias palabras. What is the activity you're crazy about? O sea, la actividad que te encanta, la que te fascina. How long have you had this passion? ¿Por cuánto tiempo has tenido esta pasión? Es decir, sea que la estés realizando o sea que la hayas tenido en mente, o sea, aunque todavía no la realices, está bien. What first created your interest? ¿Cómo es que te surgió este interés? Por un anuncio, por un amigo, por tu familia. Aquí es donde lo van a comer. Why do you like it so much? ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué te atrae? How are you making the stereotypes? En ocasiones, nuestras pasiones no son tan comunes o la mayoría de las personas no las realizan. Entonces, por ejemplo, si a mí me encanta el ballet y yo soy varón, por ejemplo, ahí estaría rompiendo los estereotipos. Yo sé que en estos tiempos, pues ya casi no hay tanto que romper porque ya hay mucha variedad. La verdad, cada vez es más común y eso está genial. Pero si ustedes creen que su actividad está rompiendo algún tipo de estereotipo, pues me lo ponen aquí. Y si creen que no, que va con un estereotipo, pues también lo ponen para saber cómo es que no se entran ustedes. Y hasta aquí, ¿hay dudas? No, profesor. Bueno, pues entonces solo queda, por favor, que revisen plataforma, que terminen sus ejercicios. Recuerden que este lunes tenemos entrega de unidad 4. Lo único que falta por subir es el foro. Ya hoy se los habilita. Y eso sería... Pues todo, pongan atención en su fecha de examen también, por favor. Ay, yo... Ajá, gracias. ¿En esta actividad solo respondemos las preguntas o también hacemos lo del texto o como juntar todas las preguntas y hacer el texto? No, nada más responder las preguntas. Obviamente que ustedes pues ya no van a... Van a responder tan secos, ¿no? Como alguien de menos nivel, por ejemplo. What is the activity that you're crazy about? I am interested in ballet. Because I think it is great. Por ejemplo, ya, esa es mi respuesta. Ya no solamente van a escribir ballet, ¿ok? A eso me refiero. Ya van a tener un poquito más de conectores, de contexto, de creación. Ajá. Ok, muchas gracias. Ok, cuídense chicos. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias. 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 Gracias.